No podía faltar la propuesta, mi querido Paco Padilla, que nos ha dado a conocer que este talentoso muchacho llamado Chico Curly Hit, bueno, ha lanzado su sencillo Ahora o Nunca en colaboración con el artista mexicano René, un tema divertido que combina su influencia del rap pop con el que consolida su posición como uno de los artistas emergentes más prometedores de la industria musical. Una melodía que escribió a principios de este año y que bueno, la letra representa esos momentos en los que tienes que tomar una decisión de inmediato y poner a prueba tu intuición, especialmente cuando alguien te escribe y esa persona que te mueve el piso completamente necesita esa respuesta. El video muestra la nueva etapa creativa de Chico Curly que incluye un nuevo logo y una nueva identidad visual inspirada en Atlanta, su ciudad natal. Grabado el video en la Ciudad de México donde logramos incorporar a René para producir una estética alternativa en el mundo latino. Así que bueno, ahí está la respuesta, una melodía que fue lanzada menos de una semana y que ya está rozando las de mil views, por supuesto, en la plataforma YouTube. Una alternativa que de verdad tienes que tener en tu playlist. Regresamos.